Que también Yvija y yo, motherfuckas, estamos aquí en la partida de Call of Duty Modern Warfare 3 Y empezamos de puta madre Y bueno, recordáis la partida que subí a Magnum del reto y dije que Si queríais retarme a uno de los que os era un necesario Estamos escuchando a los amigos de la partida que les tengo ya hasta los cojones Me cago en la puta, tío Le tengo ya hasta los cojones Y yo también estoy hasta los cojones de RPG Y bueno, he aceptado el reto de quedar en positivo usando RPG Va a ser el reto más guarro y seguramente que no cumpla de toda la historia del gameplay Míralo, míralo Y bueno, vamos a ver si quedamos en positivo Va a ser muy difícil la verdad Porque tendría que usar al menos un poquito la PP90 Por ejemplo en estos casos que me quedo ya sin balas hasta que me maten Pero bueno, la mayoría de bajas serán RPG Si veo que me estoy hinchando mucho a la tercera o así que me mate Uy, comando Bueno 5-3 Aunque dos bajas no cuentan Y bueno El reto más guarro Toma Toma Me encanta No Y bueno, vamos a intentar quedar en positivo Lo que molaría podía ser coger Que hubiera alguno que se picara Y sacara su RPG también Y poderle coger el suyo que sacara ¿Podemos usar esto? Si, no, porque bueno Llega a ser más o menos lo mismo He visto uno por ahí El reto me dijo que fuera RPG Eeeh Y O Es mau Pero bueno Me incluyo yo el lanzagranadas Porque, mira Si no es demasiado difícil Bueno, no vamos mal del todo ¡Míralo, míralo! Ya se ha picado Se ha picado Es que no me extraña, en verdad No me extraña Yo en verdad me Me río, ¿no? Porque Es muy guarro Pero En verdad Quien lo sufre Es una putada Que te maten así Aunque también tiene que decir que La del daño por explosiones En este juego Es muy malo Es una plastiña bizarra Se ha metido por aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está? ¡Ay! Bueno, lo he matado Tengo que decir que antes He estado jugando con ellos ¿No? Una partida para probar Y digo, venga Porque estaban con el micrófono puesto Se han, bueno Se han picado No se han picado de esto De, hey, hijo de puta Y tal, ¿no? Pero Están diciendo Joder, el de lanzacohetes ¿No? Digo, venga Voy a grabar ahora Puta madre ¡Puta madre, hombre! Toma Y encima es Mau Venga, venga, vamos, 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 vamos Vamos ¡No! ¡Me lo cargo! ¿Cómo? Voy a seguir vuelvo encima Tengo el micrófono puesto o no Tengo el micrófono puesto o no Ya a ver si me estoy escuchando aquí Tengo el banco por ahí Viva la, ¿no? ¡Ey, hija de puta! No grabe ¿Y el qué? Mira, Lolo, lo lleva puesto Se la ha impuesto, tío Sí ¡Aaah! No lo he pillado ¿Dónde está desfaleando, tío? El que te fuck El que te parte la fuck No de una, eh No Creo que no ¡Ey, seis, cuatro! Ah, ahora, han tirado cuatro, uno ¡Ay, ay, ay! Voy a dejar matar ya porque ¡Oh! Si no, voy a matar mucho con el Con esto Vamos a meternos Pero hay que ver qué hay A ver que se cuece Bueno, por ahí no paso No voy a salir por ahí Que está el cobra Ah, no MSR Pensaba que era Y bueno, me ha matado ya Venga, vamos Ahí te ves Ahí, ahí ¡Uy! Por detrás Bueno, pero te he matado Molaría ganar una partida Bueno, molaría así No, ¿sabes? Venga ya, hombre Increíble Increíble, quillo ¡Ay, mierda, tío! Siempre me están matando 2,17 No sé si habré matado 4, 5 Bueno Pero eso no me entiendo ¿Macho? ¿Y ese quién la ha matado? Vale Y el que le he disparado yo ¿Cómo ha muerto? Oye, tío Me estáis tocando ya los cojones Otra cosa No sé Bueno, seguramente Si os habréis dado cuenta Yo hasta ahora, ¿no? Hasta que me he parado a pensar Otra vez en terminar Otra vez en terminar Sale todo el rato este Dichoso mapa Sale todo el rato este mapa Para jugar Segundo reto Le podemos decir que Vale, vale La gano La gano La tío ¿Dónde va ese? Ese antes Han jugado también Con el Franco Y... Y hacía cosas muy raras Y creo que encima Es el que va primero otra vez ¿Por qué se me viene a partir Con el contratego? Es el chingrisky ese Es el chingrisky ¿Eh? Que es una de mis mejores partidos Cuyo Me parece que está enfollando, marijones Ay, se ha desviado ¿Qué dice? Que te lo está enfollando ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 tío Acá lo parezco, tío Qué coraje Fole Venga, hombre Que malo que soy, qué cruel ¿Podemos ganar la partida y todo? Sí, porque ese va Franco Usando el de esto Pero hemos ganado A ver qué dicen Ay, me hubiera molado Que la baja final hubiera sido con RPG Pero bueno Me he picado con el segundo Que ha ganado antes Y bueno Luego miraremos Si en verdad ha sido Reto superado, ¿no? Yo creo que en verdad sí Aunque haya matado un poquito Con la PP90 Podemos dar el reto por El reto, no El 4 reto Por superado Vamos a ver Bueno, que hablen que hablen Hasta luego Y nada Lo he dicho Si me queréis retar De manera amistosa y tal Nada de Hey, tío No sé qué Eres un No De buenas, ¿no? Para yo, a ver Para pasármelo bien en verdad Porque mira En verdad he muerto muchas veces así Bueno, suelto algún me cago en la puta Pero me lo he pasado bien, ¿no? Y bueno Lo he dicho Si queréis Dejar algún Algún reto que haga Dejarlo en un comentario Tampoco me pidáis imposibles Tipo Moapa Bueno, no sé O hace 130 Sol arrojadizo Yo lo siento No soy tan bueno Y ya digo Que ese reto Lo perdería Incluso siendo El más guarro De los guarros En la esquina Debajo una piedra Debajo del mapa Me sería imposible Y bueno Lo he dicho Si os ha gustado Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Dejar vuestro reto En un comentario Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós